¡Ah! ¡Puro así! ¡Ah! ¡Puro así! ¡Ah! ¡Puro así! ¡Puro así! ¡Puro así! ¡Ah! 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 El día siguiente es que no hay más que 1 km de aquí y yo casi llegué. Porque ya ver aquí, si se ve aquí, la ciudad de Burgui o Jablpuri, se ha llegado en las paredes. Y todo esto es todo. Y la cosa es que, si no se conoces a la gente que nos conoce a la India, en Burgui Nagar, hay una ciudad de Burgui. Así que ya está en un minuto y voy a llegar. sí y e e o que ¿Pu عemos 2 No. ¿Has perdido floating porque es grande. ¿Quién es el pájaro? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está aquí. ¡Ah, ve las que están listos! ¡Nos vemos! Así que ¡Gracias! ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guys all right, no a todos no suscriban a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!